Este sábado 5 de agosto, las diputadas del Partido de la Revolución Democrática en Oaxaca, Rocío Melchor y Minerva López, participaron en el taller Seminario Empoderamiento de las Mujeres y Violencias Políticas, a invitación de la Dirección Estatal Ejecutiva de su partido. Este gran evento contó con la participación de poco más de 100 mujeres militantes de este instituto político, donde se habló principalmente de las experiencias y vivencias que les han permitido avanzar para conseguir que les sean reconocidos sus derechos políticos. En su intervención, Rocío Melchor comentó que se está brindando acompañamiento a las mujeres líderes de su partido en diferentes municipios de nuestra entidad, con miras al próximo proceso electoral. Nos recibimos la invitación para acompañar este taller en el marco de unos talleres que está organizando el PRD. Estamos acompañando a las mujeres líderes de diferentes municipios municipios, también porque ya viene el tema electoral y se están dando las herramientas a las compañeras que quieran participar en este proceso. De todas las regiones del Estado, principalmente de Valles Centrales, también vienen de Huautla de Jiménez, Santa María Huatulco, vienen algunas compañeras de la Mixteca que también han tenido cargos de representación popular y mayormente de aquí, de los municipios de Valles Centrales. Sí, se tiene previsto hacer otros eventos en la región de la costa y en la región de la cuenca también para las compañeras de esas regiones. Sí, también en este marco vamos a entregar algunos reconocimientos a mujeres que fueron fundadoras del PRD y que también merecen el reconocimiento para que sepamos la historia y todas conozcamos el origen de todo este movimiento feminista. De igual forma, se entregaron reconocimientos a mujeres fundadoras del PRD en Oaxaca, como Norma Reyes Terán, por su aportación a las políticas de igualdad y de combate a la violencia de género. A Sara Brenna Jiménez, por haber sido la secretaria general del primer comité ejecutivo del PRD en Oaxaca. Y Sara Lobera López, quien fue ponente del taller Empoderamiento de las Mujeres y Violencias Políticas. Bueno, en primer lugar es sumamente importante el tener las herramientas que necesitamos las mujeres para salir a dar la batalla. Sí, hay tantas cosas por hacer en la cuestión de la violencia. Vemos que es un monstruo de mil cabezas y las violencias que sufren las mujeres. Entonces necesitamos este tipo de talleres para ir enfocándonos en los puntos primordiales y poder compartirlo con otras mujeres y entonces dar la lucha porque se ha avanzado, pero todavía hay una deuda enorme para con las mujeres. Pues nada más que me dio muchísimo gusto recibir este reconocimiento de parte del PRD, de las mujeres del PRD. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora pertenecer al partido y haber sido la primera secretaria general del primer comité ejecutivo que estuvo electo, que fue realmente democráticamente electo. A este evento acudieron mujeres de diferentes municipios de los Valles Centrales, Huautla de Jiménez, Santa María Huatulco, entre otros, anunciando que se harán otros talleres en la costa y cuenca del Papaloapan. Con información de Luis Rojano e imágenes de Alejandro Chiquete, MDM Digital. ¡Gracias! ¡Gracias!